Con cerca de 376 internos con coronavirus en la cárcel La Paz de Itagüí, uno más en Puerto Triunfo y los cinco nuevos casos detectados en Bellavista y dos en El Pedregal, las autoridades penitenciarias tienen prendidas las alarmas por la propagación del virus en penales de Antioquia. Nos preocupa enormemente la situación por el altísimo grado de hacinamiento y las difíciles condiciones en las que hoy se encuentran recluidos los privados de la libertad no solamente en Bellavista sino en todos los establecimientos carcelarios del país. De los nuevos casos en Bellavista, jurisdicción del municipio de Bello, el INPEC advierte que eran los encargados de manejar los alimentos en el sector El Rancho, por lo que se requiere de un cerco epidemiológico concreto en la zona para evitar el contagio de otros internos en ese penal, con un grado de hacinamiento superior al 80%. Que las personas contagiadas en el establecimiento carcelario Bellavista son personas privadas de la libertad que realizaban actividades de redención de la pena en el sector del rancho, sitio donde se almacena, prepara y distribuye los alimentos para todas las personas privadas de la libertad de ese centro carcelario. Aunque en visita reciente al departamento, la ministra de justicia anunció la construcción de una nueva cárcel para sindicados en Medellín y tres nuevos módulos en la cárcel de máxima seguridad de Itagüí, el INPEC asegura que es necesario actuar ya para frenar el crecimiento de la COVID-19 en las cárceles de Antioquia. La necesidad de sumar esfuerzos para prevenir cifras lamentables de contagio y posibles afectaciones graves a la salud. Mientras en Antioquia, un interno ya falleció por el coronavirus, en las estaciones de policía hay confirmados 130 detenidos contagiados.